Gustavo Ibarra, quien es el encargado del dispensario que se ubica sobre la calle Ingenieros con entronque a la Internacional, compartió que este proyecto tenía ya año y medio de su inicio, sin embargo, hasta hoy se pudo conseguir un local. Para la gente que tiene la necesidad, en ningún momento podremos apoyar a otras personas, no tengo ningún problema en ese sentido, pero este dispensario ya tiene año y medio, o casi año y medio. Estaba de cierta manera en stand-by un poquito nada más, porque lo tenía en otro lugar, me lo llevé a mi casa, y en mi casa no va tanta gente, ni tampoco puedo ir yo a todas las casas de las personas. Entonces hubo una persona que en su momento me está apoyando con este local, así que lo estamos abriendo. Es un local accesible para mucha gente, aquí alrededor de la agencia fiscal, de los juzgados y todo alrededor de esto, hay mucha gente que viene, entonces hay facilidad de poder llegar aquí. Gustavo explicó que quien no cuenta con los recursos para comprar o conseguir sus medicamentos, pueden ponerse en contacto con él o visitar el dispensario. En caso de contar con los medicamentos, serán entregados a la brevedad. La gente que ocupe un medicamento me puede buscar en mi Face, como Gustavo Ibarra, me manda por mensaje de Messenger la necesidad que tiene, o sea, los medicamentos, y si yo los tengo, si los tenemos aquí en el dispensario, son suyos, de alguna manera nos los hacemos llegar, esa es la manera de hacerlo. ¿Qué tipo de enfermedad o qué tipo de necesidad? Pues es decisión de cada quien, a mí que me manden la solicitud, y yo ya les diré si tengo o no tenemos el medicamento en su momento. Asimismo, el encargado mencionó que también están abiertos a donaciones de medicamentos y ellos se encargarán de hacerlos llegar a quienes más lo necesiten. Hay mucha gente que ve lo que nosotros hacemos en algún momento y sabe que tiene cosas que no ocupa, entonces ellos nos lo donan y nosotros a su vez hacemos lo mismo. Ve el montón de medicamentos que hay aquí y te vas a dar cuenta de que es bastante, de aquel lado igual hay otro poco más. Aquí en La Pura Entrada hay unas cajas de solución salina para la gente diabética, quien lo ocupe, tengo demasiadas cajas, hay que desocuparlas también para darle cabida a otras cosas que en algún momento estemos recibiendo. Más noticias, Joss Moreno.